acederá. Del lac. Acetaria. Deaceptum, vinagre. 1. F. Planta perene de la familia de las poligonáceas, con el tallo fistuloso y derecho, hojas alternas y envainadoras, y flores pequeñas y verdosas dispuestas en verticillos. Se emplea como condimento por su sabor ácido, debido al oxalato potásico que contiene. 2. E. Cuad. Planta de la familia de las oxalidáceas, que se usa para ensaladas. 3. Kim. V. Sal de aceleras. 3. Kim. V. Sal de aceleras.